¡Buenas noches, familia dominicana! Aquí los tres que echaron a Pedro entre el pozo. Son los siete del apocalipsis. Nosotros somos tres los que echamos a Pedro entre el pozo. Comenzando la semana, María Sara, con el polvo de Sara. Muchas personas afectadas, señores. Yo volvía ayer y yo pensaba que era... que era un vestido, parezco una maestra. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué va! Ojalá las maestras, los estudiantes estarían muy felices. ¡Gracias a mi espíritu! Y afínísima por mi vestido. ¡Qué hermoso! Gracias. Parezco una maestra. Que no, que está muy lindo. Las maestras son menos floridas y alegres. Pero bueno, y mi querido Raúl, ¿cómo se siente usted? Muy bien. Aquí, presumiendo vestimenta, La Hoya. La Hoya. Es de la tienda de Raúl. La Hoya. La Hoya. Señores, vamos a empezar inmediatamente porque tenemos un contenido muy interesante. Empezamos con la Diana. Dos noticias que comentar. Una que me toca a mí como arquitecto y otra que nos toca a todos, que es la policía. Adelante. Bueno, los comunicados que se dieron a conocer, los memorándums internos de la Policía Nacional que se dieron a conocer en estos, en el día de ayer, fue este fin de semana. Y que dejó a mucha gente boquiabierta porque no entendíamos esta orden o esta disposición para socializar. Generó confusión para socializar, generó confusión para socializar con la gente, con las comunidades. Entonces, yo estoy buscando el comunicado, el primero de todos, que si me lo puedes mandar, mía, porque nada más me mandaste, yo mandé uno y después ustedes mandaron otro. Pero bueno, al final lo que quiere decir, ahí hay uno, que es el último, donde dice cortesmente en atención, ese es el del 7 de junio, había otro de mayo, que sería bueno que lo pusieran. Pero en este se dice que cortesmente en atención a los términos de nuestro memorándum 1780 de fecha 20 de mayo. Ese es, que no lo veo porque está muy lejos, y a ver si tú lo lees, Farideh. No, ese es del 20 de mayo, tráeme la computadora para acá porque, a ver, dice cortesmente, por medio del presente memorándum, se les instruye realizar las coordinaciones del lugar en todas las áreas bajo sus responsabilidades a fin de seleccionar comisiones de miembros policiales para que participen en las misas dominicales y cultos que realizan las iglesias católicas evangélicas a los fines de que nuestros agentes reciban la orientación religiosa y se integren a esta labor sana de nuestra sociedad, lo cual les permitirá interactuar con ciudadanos de buena fe y demostrar nuestro deseo de formar parte de la misma. Esto fue el 20 de mayo. Es el 20 de mayo, pero mira este. Este es el 7 de junio, no, hoy debe haber uno. Este es el 19-739, es muy parecido, pero miren la diferencia. Cortesmente en atención a los términos de nuestro memorándum XX de fecha 20 de mayo, mediante el cual se les instruye realizar las coordinaciones del lugar en todas las áreas bajo sus respectivos mandos, a fin de seleccionar comisiones de miembros policiales para que participen en las misas dominicales y cultos que realizan las iglesias católicas y evangélicas. En tal sentido, se les requiere remitir a este despacho un informe todos los lunes contentivo de datos de miembros, iglesias e imágenes fotográficas de las actividades. Esa fue la segunda parte que todavía provocó más sorpresa, porque no es solamente que se les está pidiendo que vayan a las iglesias evangélicas y católicas y que participen de los cultos, sino que al día siguiente presenten prueba y evidencia de que estuvieron en los mismos. El jefe de la policía estaba respondiendo a las críticas, diciendo que en realidad no era la intención de mandar espías, ni de vigilar a las comunidades a través de esta disposición, sino de poder ayudar a los ancianos, integrar a los policías y recibir el adoctrinamiento cristiano. Lo que pasa es que eso no va a resolver. O sea, la fe es hermosa. Yo como creyente digo, ojalá todos pudiéramos tener la fe del tamaño de un granito de mostaza, como decía el Señor. La fe mueve montañas, la fe nos hace mejores personas cuando la ponemos en práctica, cuando seguimos a Jesucristo y tratamos de ser mejores personas. Pero imponerle a nadie en el pleno siglo XXI que tiene que creer en una u otra religión, pero que además una persona que pertenece a nuestras autoridades o que trabaja en un gobierno de un estado laico, que tiene que ir a un culto religioso y presentar pruebas, yo creo que el director de la policía, con toda su buena intención, ha fallado con esto. Y me parece que en el día de hoy, debido a... Hubo otro... Tiene que haber salido un nuevo memorándum. Debido también, estoy tratando de conseguirlo. Hay que tomar en cuenta que la religión y la espiritualidad es algo hermoso, pero es algo muy privado, que no se le puede imponer a nadie. Privado no, personal. Pero es acto personal, es algo que no se le puede imponer a nadie, mucho menos como parte de sus labores. Exactamente. Bueno, y otra cosa que yo creo que eso se puede, se va a resolver, porque eso no va a encontrar... Además de que se circunscribe a solamente dos religiones, la católica y la evangélica. Exacto. Hay otras religiones, también la iglesia protestante, también tiene una gran cantidad de personas afiliadas. No, y el que no cree en nada de eso, imagina. Y el que no cree también. Entonces, nosotros tenemos ahora en línea a una persona que nos puede ayudar a aclarar qué fue lo que ocurrió. Laura, por favor. ¿Qué fue lo que ocurrió el viernes en la noche? Ustedes saben que el viernes a las 10, poco después de las 10 de la noche, ocurrió un derrumbe en el edificio, en el local actual ocupado por el Codia. Es un edificio, una edificación de la zona colonial, una de las más importantes desde la misma fundación de Santo Domingo. data del siglo XVI, en el siglo XX, fue utilizada a principios del siglo XX y desde el siglo XIX, como... bueno, en el siglo XX ya, como la Casa de España, ahí se fundó la Casa de España en 1917, pero antes era el Club de la Juventud, ahí se presentaban actividades culturales. Durante muchos años fue la Casa de España que hicieron la primera remodelación o la segunda remodelación. Ahí vivió Juan Sánchez Ramírez también, además, en el siglo XIX. Estamos hablando de una edificación sumamente importante y de repente se derrumba una pared con parte del techo de un ala, que ahí estamos viendo este video hecho con un dron, porque en un solar contiguo empezaron a hacer unas excavaciones y no aguantó. Igual que pasó con el Hotel Francés. Correctamente. Hay un... tenemos en la línea, María Sela, a Leonardo Reyes, que está con nosotros del Instituto de Zono Sísmica, ¿no? Sí, es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, lo tengo aquí en el teléfono, a ver si me escucha y se escucha. Buenas noches. Buenas noches, sí, lo estoy escuchando. Se está escuchando, perfecto. Bueno, me imagino que escuchó a María Sela en este momento hablando de lo que ocurrió este fin de semana, en la sede del CODIA, que paradójicamente es la sede del Colegio Dominicano de Arquitectos e Ingenieros de la República Dominicana, la sede que se derrumba, y queremos saber desde el punto de vista sísmico, ¿qué pudo haber ocurrido? María Sela habla precisamente de un edificio que se está construyendo, unas excavaciones contiguas. ¿Podría esto haber influido como pasó con el Hotel Francés anteriormente? Bueno, fíjate, es muy similar. Lo que sucedió en este edificio es muy similar, y ustedes mencionaron la palabra sísmico, y yo no quisiera que temblara ahora, con las condiciones en que se encuentra en la gran parte de la pared del edificio. Sí. Son de las cosas que nosotros realmente como profesionales no entendemos cómo podemos permitir que pasen, porque son edificaciones que tienen demasiado valor histórico, emocional, de todo tipo, es de todo tipo. Y cuando hablamos de un colegio, el Colegio Dominicano de Ingenieros de Arquitectos y de Arquitectos, donde se supone que ahí tenemos todas las especialidades, todas las capacidades de este país, es realmente lamentable que a nosotros nos pasen estas cosas en nuestra casa. Son de las cosas que no entenderemos nunca cómo se van. ¿Pero a qué le atribuyen este derrumbe, que es la pregunta? ¿Fue por el tema de las excavaciones contiguas? Sí, aparentemente sí. Ingeniero, tenemos entendido que hubo excavaciones incluso por debajo de la zapata del edificio antiguo de Casa de España actual de Codia, a dos metros por debajo de la zapata, o sea que ni siquiera fue separado del muro, sino casi dentro del espacio, del terreno del edificio del Codia, perdón. Así es, lo que le llaman construcción en lindero cero, o sea, pegado al edificio del lado. Justo fue lo que pasó en el Hotel Frantés, que se hicieron los cortes. Y ese tipo de edificaciones, lamentablemente, no tiene zapatas, se apoya directamente sobre el suelo. Sobre el suelo. Cuando le quitas una parte del suelo, pues sencillamente ese suelo pierde capacidad de soporte y tiende a irse abajo del muro, que fue exactamente... Este colapso es muy, muy similar al del Hotel Frantés, muy, muy similar. Ingeniero, ingeniero, esto es una... aquí esto es un tema muy importante, porque es nuestro patrimonio monumental, es la zona colonial, patrimonio de la humanidad. Estos son edificaciones demasiado valiosas, hechas de mampostería originalmente, pero con las remodelaciones, con el paso de los años, se le van agregando losas de hormigón, se cargan estos muros de mampostería, pero son muros que soportan. Ahora, si se debilitan estos muros, como ocurrió con el Hotel Frantés, o como ocurrió en este caso, uno se pregunta, y se vienen abajo, uno se pregunta, ¿cómo es posible que no exista un protocolo? Tengo entendido que el CODI había denunciado que se estaban haciendo excavaciones demasiado cerca del muro, demasiado próximos a la edificación y que podían poner en peligro a la misma. Que hubo incluso, se detuvo una obra, no sé si usted está enterado, se detuvo la obra, pero que la obra continuó, que se lo habían notificado en múltiples ocasiones. Esto tiene que tener un protocolo determinado por patrimonio monumental. Nosotros sabemos lo delicadas que son las cosas de la zona colonial. ¿Cómo es posible que dos edificios tan importantes hayan sufrido lo mismo con tan poco tiempo de diferencia? Estamos totalmente de acuerdo. Hay que definir una metodología, hay que establecer un protocolo que sea de carácter obligatorio cada vez que se vaya a intervenir una edificación al lado de una... Pero hay, perdón, ingeniero, pero hay un tema de permisología, donde está involucrado el Ministerio de Cultura, donde está involucrado el Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde está involucrado el Ministerio de Obras Públicas también. Bueno, Cultura por Patrimonio. Pero entonces uno dice, ¿cómo puede ser dónde estaban los entes que otorgaron el permiso para esas excavaciones y por qué el CODIA, conociendo la situación, no intervino para detener esto? No, sí intervino, denunció varias veces. Pero podía detenerlo, podía detenerlo. ¿Tiene la facultad el CODIA para hacerlo? Definitivamente, definitivamente que sí. Claro. Definitivamente que sí. En el caso nuestro, como director de la oficina, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. En el caso nuestro, como director de la Oficina Nacional de Evaluación Cívica, lo que estamos haciendo es, de hecho ya tenemos un informe que se va a entregar mañana a la directiva del colegio, conjuntamente con... O sea, que estamos dando el soporte en esa parte al COE, que fue la persona que se... Que fue la institución que se delegó la responsabilidad de la investigación, pero nosotros no hemos hecho los responsables de eso. Si nos puede adelantar, ingeniero... Perdón. Si nos puede adelantar, que ya no nos queda tiempo, un poquito de ese informe, ¿se afectó el resto, alguna otra estructura dentro del edificio, dentro de esa ala? No, definitivamente sí. Incluso en las fotos aéreas que tenemos, hay grietas importantes, y ahora mismo nos estamos concentrados sobre todo en la preservación de lo que queda de esa parte del edificio. Imagínate. Sobre todo en la... En este país no. En la preservación de la vida, porque ahora mismo eso está en griego, tiene otra parte que todavía está en griego de colapso. Dios mío. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Gracias por responder nuestra llamada. Nosotros sabíamos que al otro día en la mañana había una reunión con muchísima gente, precisamente ahí. O sea, nosotros estamos en las manos de Dios, cuidados por Dios, porque hubiese sido una desgracia. Pero ya la desgracia es que vamos perdiendo parte de nuestro patrimonio monumental. Que no haya un protocolo establecido, que yo quisiera que me lo explicaran, ¿qué pasó? Pero hay una permisos. Si hay un protocolo. Que tiene que evaluar eso. Pero tiene que haber un protocolo. Tú no puedes excavar en un lugar. Tiene que haber fiscalización de... Si tú estás excavando próximo a un monumento... Hay tres instituciones que tienen que... Lo malo es que esto no es como un coche, en donde una demanda te repone en el coche. Nadie puede reponer la historia. Nadie puede reponer eso. Nadie. Hay tres instituciones y paradójicamente pasa en la sede del Colegio Dominicano de Ingenieros de la República Dominicana. Siglo XVI. Increíble. Siglo XVI. Una obra de cinco siglos. Y lo sé, porque yo hice un trabajo sobre ese edificio. Se llamaba el edificio de las Cariátides. En el 1917, Casa de España se fundó ahí. Y uno de los fundadores fue mi abuelo, José Lebrón Morales. Hicimos un trabajo en la universidad. Y la verdad es que era un edificio hermoso. Es un edificio hermoso. Porque gracias a Dios, toda esa remodelación que hicieron los fundadores de Casa de España, aún se conserva esa escalera maravillosa central. Es una joya de arquitectura y además de valor histórico en todos los sentidos arquitectónicos e históricos que tenemos que preservar. Y que ahora está en peligro más áreas. Que no estemos cuidando nuestro patrimonio como tiene que ser. No puede ser, no puede ser. Ya van dos, ya van dos. ¿Cuántos más? Y en la misma zona. Hacemos una pausa.